Bueno, ¿cómo vamos con esas guitarras? Aspero. Está sonando muy aspero la guitarra. A ver, escuchemos un poquito. Expliquemos un poquito. Pues, como pueden ver, estamos escuchando unas guitarras distorsionadas muy tracheas. Este amigo y este amigo. Por ahí está pasando. Y allá está el seteo. Para lograr este sonido de guitarra tan armonioso y tan bonito, estamos usando un mesabugui. No estuvo bien satánico. Logra distorsión patinetera áspera, satánica. En cuanto a machetes, estamos usando una Devotion. Ovation o Devotion. De cuerpo semi hollow. Da como una caja de resonancia que da como un cuerpo bien bacano. Y estamos usando una Epiphone SG. Clásica en la música satánica. Ambos con micrófonos de alta ganancia. Para que suene más satánico. Tenemos también por ahí un astrato. Un astratocaster. Pero eso es lo que vamos a usar para limpio. Por lo menos aquí tenemos un Rode NT2A. Capturando los brillos del mesabugui. Y tenemos un 57 que está capturando la parte grave. Y ya saben. Este monstruico que es un Flanger Ibáñez. Para todo salido. Vangelene. ¿Cómo diría eso? Vangelescos. 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 Y por ahí tenemos otros jugueticos que ahorita iremos a sacar. Y ya. Y ya. No tiene ningún precio No, no, no tiene ningún precio